Saludos en Diario de Medianoche. Hoy saludamos a Natalia, que en realidad le manda un beso a Keila Tejeda, que cumple 10 añitos. También le mandamos un beso a Pablo Lagarde, de Mar del Plata. A Vanessa Medina, que dice que nos mira todas las noches desde Tucumán. Y a Mika Colillo, de Córdoba, que dice que mira Diario de Medianoche hace años. Bueno, muy bien, le mandamos un beso a todos ellos, entonces. Nos retiramos.